Coleccionista de minifiguras, Shadow, Shadow, Shadowbrick, Shadowbrick Hola Shadowbrick, bienvenidos a mi canal, yo soy Shadowbrick, el mejor canal de Lego en español En esta ocasión tengo un sobre misterioso que otra vez sorprende a Shadowbrick Porque tengo aquí unos 3 sobrecitos que me llegaron al mismo tiempo Entonces no sé bien que es, o sea realmente es, aparte de misterioso es más misterioso porque me sorprende a mi Entonces pues vamos a ver que es, que nos deparará el destino Viene directamente de Hungría, vean ustedes, ahí como dice Hungría Hungaria, como les decía yo en la prepa porque saben que Hungría en inglés es Hungary Entonces jugaba con un amigo de Hungaria, Hungría, Hungría, Hungría Entonces un día nos pusieron un examen y yo puse Hungaria y bueno, cometí el oso de mi vida Pero ya sé que es Hungría, entonces vamos a ir a ver que es Es un sobrecito que nos va a costar bastante trabajo porque viene todo, todo, así como Como con diurex Aquí en España le dicen celo Pero lo logramos saber de un pedacillo ahí arriba, a ver que tal O no, porque nos está costando muchísimo trabajo amigos Ahí está, hemos sacado el sobre misterioso Que realmente no sé muy bien que es Vamos a abrirlo Creo que voy por unas tijeras No, sí puedo, sí puedo Wow amigos, ya sé lo que me llegó No, 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 no es una super sorpresota que les tengo para ustedes Es una joya que encontré en Bricklink Que bueno, hay varias figuras Pero primero les quiero mostrar la joya que encontré en Bricklink Porque es muy importante Encontré, ustedes saben que cuando hay unos prototipos de figuras Son ese tipo de figuras que no tienen impresos Como el Darby de rojo, como el Chewbacca rojo Entonces están todos planos O sea, solo es una capa Ni siquiera tienen una capa de pintura Más bien el plástico es de ese mismo color Entonces llegué a encontrar unos cascos rarísimos Que miren ustedes Vean ustedes este Trooper aquí Está increíble y súper súper raro Ya que no tiene impresión O sea, me sorprendió este Stormtrooper Vean ustedes este otro casco también de Trooper Está sorprendente Yo creo que han entrado en mis top de favoritos Y vean este otro Es un Trooper con la careta abierta de los ojos Que es como los antiguos Pero está súper padre O sea, lo que voy a hacer ahora es conseguir Torsos y caras para hacerlos totalmente blancos Y que queden así de un solo color Se van a ver sensacionales en cuanto los tenga Se los voy a enseñar para que los vean Y bueno, vamos a seguir con este sobre misterioso Que es un sobre misterioso Muy, muy caritativo Parece navidad esto Porque sí me llegó bastantes, bastantes figuras La siguiente figura es este Grey Views En color crema No sé si ustedes lo ubiquen Porque el normal es de color blanco Pero este Grey Views es difícil de conseguir Una de ellas es la maestra Pomona Sprout Que es especialista en el cultivo de mandragoras y herbolarias La siguiente es nuestra amiga La maestra Maxim Que si no se recuerdan está altísima Y es la que baila con Hagrid En la fiesta de graduación Y por último Me encanta que sacaran Bueno, me encantaría que sacaran La familia de Dursley Que es la primera familia de Harry Potter Con su tío En una mano Porque tiene como mil manos Aquí el Grey Views En ustedes nada más Wow Está sensacional Es de Clone Wars Pero aún así la cara está súper padre Y el tono con color beige Está sensacional Así que bueno Me falta ponerle las espadas Para que quede más que espectacular Sigamos con ese sobre misterioso Que está increíble O sea, me he emocionado bastante Y vean nomás Vean nomás esta joya Me vino el Anakin De pequeño El Anakin Skywalker Pero cuando es Bueno, es la última versión De Anakin Quiero mostrárselas Tiene algunas ligeras variaciones De las anteriores Pero que lo hace especial Por ejemplo Vean ustedes La ropa viene súper detallada Tiene un collar Ahí como con unos Unos detallitos diferentes A los demás Anakins Está súper padre Porque Aunque parece que es Muy muy idéntico A los demás No lo es Tiene detalles Tanto en los ojos Vean ustedes El cinturón Viene como un poco Así colgado Esto le da como más naturalidad Que los pasados Porque venían rectos Los cinturones del Anakin Entonces está súper súper padre Y bueno Pongan en los comentarios Qué figura de las tres Les gustó del sobre misterioso A mí me han encantado Las tres Y sobre todo Los cascos en color blanco Total Uff Me han fascinado Ya les mostraré las figuras Cuando estén completamente En blanco Para que vean cómo quedan Ya que esos de los prototipos Me fascinan Y está uno en camino Que les va a encantar Así es de que Bueno amigos Denle suscribirse En la campanita Y ya saben Yo soy Shadowbrick Nos vemos para la próxima Shadow Shadow Shadowbrick Shadowbrick Shadowbrick